Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 5 de Octubre, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos de 1 al 4. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor Los evangelistas no hacen una crónica de la vida de Jesús, ni tampoco una historia en el sentido riguroso de la palabra, sino que nos muestran sus actitudes fundamentales y sus elecciones radicales en favor del reino. Un hombre que tiene solamente unos cuantos años para cumplir la misión encomendada por su Padre, que está rodeado por las multitudes, que tiene que llevar la Buena Nueva a todas las gentes, y sin embargo, un hombre de oración, que gasta mucho tiempo en estar en diálogo amoroso con su Padre. ¿Con qué razón sus discípulos le piden que les enseñe a orar, como Juan enseñó a sus discípulos? Y es curioso que Jesús no hace una cátedra de oración, sino simplemente se pone a hacer la más bella oración, que encierra todas las cualidades que debe tener nuestra plegaria. Inicia con la plena aceptación de reconocernos como hijos de un Padre. Un Padre que nos ama, un Padre que nos ha creado, un Padre en cuyas manos estamos, un Padre que no es sólo mío, sino también de mis hermanos. Si repitiéramos cada día y muchas veces esta sencilla verdad, reconociendo a Dios como Padre, no sólo mío, sino Padre nuestro, con todo lo que encierra, ya estaríamos dándole mucho sentido a nuestra oración. Aunque San Lucas nos presente una fórmula más reducida del Padre nuestro, en comparación con la que nos presenta San Mateo, encierra todas las necesidades y las actitudes que debemos tener al hacer oración. Al santificar su nombre, lo alabamos como Creador y Liberador, y nos comprometemos a asemerjarnos a Él, siendo co-creadores y liberadores cada día. Nos manifestamos humildemente como dispuestos a recibir su reino, con todo lo que ello implica en pensamientos y acciones que nos lleven a hacerlo realidad. El pan necesario para el sustento lo entendemos como nuestro, y asumimos que compartiremos la mesa común con los hermanos. La base de nuestras relaciones serán el reconocernos necesitados de perdón y dispuestos a otorgar el perdón a quienes nos han ofendido. Finalmente, al pedir que nos libre de la tentación, reconocemos nuestra debilidad y nos proponemos nosotros mismos no ponernos en ocasión de pecado. Bella oración que tenemos que renovar y actualizar. Imaginémonos junto a Cristo, y que Él comienza a decirla como una enseñanza para nosotros. ¿Qué nos hace sentir? Escuchemos y sintamos a Jesús, que comienza su oración. Padre nuestro, el Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.